La pícola por hongo produce miel ecológica desde hace 20 años en un lugar libre de agroquímicos. Llegamos hasta la pícola por hongo de Don Erlan Acuña para conocer el sistema de producción de la miel, las técnicas que se utilizan. Y todo esto usted lo podrá ver a través de Publiagro. Se trata de un emprendimiento familiar que comenzó de forma casual en la comunidad quebrada portugués. Aquí es la comunidad quebrada portugués, es una más de las comunidades de Porongo. Entonces estamos como a 4 kilómetros y medio de Porongo, del centro. Bueno, yo hace alrededor de unos 20 años que me dedico a la producción de miel. Trabajo solamente en este rubro, es mi fuente de trabajo diario, digamos. Estoy al 100% en apicultura. Entonces empezamos con muy poco, de a poco fuimos aumentando y creciendo. Y fuimos allá también diversificando lo que es la cosecha de no solamente miel. También cosechamos propóleo, cosechamos polen, cosechamos cera, jalea real. Y somos también proveedores de material vivo para otros apicultores que están empezando. Primero, yo soy formado en ingeniería agronómica. Siempre he estado con trabajo de campo y soy de campo. Entonces resulta que hace muchos años, cuando era estudiante de colegio, vi a un señor que manejaba sus colmenas y de casualidad es una por acá, digamos, y se llenó de abejas. Y como yo no entendía el tema, entonces no sabía cómo operar eso, ¿no? Entonces, de esa manera ya en la universidad se dio la oportunidad de hacer un curso de apicultura con un experto argentino que llegó por casualidad a la facultad. Entonces, hicimos el esfuerzo de inscribirnos y pagarle el curso y lo hicimos. Y ya con eso empezamos, ¿no? Es un emprendimiento familiar. Sí, toda mi familia trabaja en esto. Mi señora es la que se encarga ya de la parte del envasado, después que sale de aquí, de esta sala en balde. Ella se encarga de la parte del envasado, las combinaciones, los subproductos, etiquetado y la venta, ¿no? En la actualidad tienen 180 colmenas en producción distribuidas en 10 lugares con diversidad de flores. Yo he nacido acá en Porongo, ¿no? Ya. Y entonces, ya viendo en Porongo y conociendo la zona de Porongo, ya hemos ido eligiendo los puntos de los demás, puntos de apiario, los demás apiarios, ¿no? Entonces, el que hemos visto ahora es uno de 10 que hay, digamos. Ah, bueno. Entonces, hemos ido estudiando la zona, los accesos, los inconvenientes que a veces hay quebradas que perjudican cuando hay mucha lluvia. Entonces, todos esos temas hay que ir viendo porque el vehículo tiene que entrar hasta donde está en la colmena. No se puede hacer el trabajo sin que entre el vehículo al apiario. Entonces, eso hay que ver y tomar en cuenta, ¿no? No ser alérgico a la picadura de las abejas es uno de los factores importantes para dedicarse a este rubro. Bueno, para la gente que todavía no está en el tema y como que le atrae algo, entonces yo creo que primeramente tiene que gustarle el tema, ¿no? Tiene que gustarle el tema. Uno, no tiene que ser alérgico a las picadas de abejas porque sería contraproducente que una persona que esté trabajando con abejas y sea alérgico, ¿no? Eso no. Entonces, y que le guste, ¿no? Que le guste el rubro más que todo. Que le guste trabajar el tema de las abejas. Porque si no le gusta, por más que un negocio grande que le parezca que sea, no le va a ir bien, pues, ¿no? Que le guste el tema de las abejas.